La empresa firmó con el Ministerio de Interior el contrato, así que tenemos 30 días de la firma del contrato para el inicio de la obra del SECON, el Centro de Convenciones para la Ciudad de Neuquén. El señor Gobernador nos encargó que apuremos las gestiones para el aniversario del pueblo, ya tener la ciudad, ya tener un evento que compartir con nuestra gente. Se trata de una obra de 340 millones a valores de julio del año pasado. Una construcción de 5.000 metros semicubiertos, 3.200 metros cubiertos, dos salas de 700 metros una y de 600 la otra, para albergar a grandes convenciones, grandes centros, un centro de conferencias importante para fortalecer la posición de Neuquén como ciudad en un nuevo destino turístico con este turismo de eventos, de convenciones que en el mundo se está poniendo muy de moda y Neuquén tenía que estar a la altura de esas circunstancias. Tratando de, como es la política de gobierno, de ampliar, de transformar, de diversificar la matriz productiva de la provincia, y teniendo en cuenta ahí al turismo como generador de empleo y de divisas para la economía provincial. El plazo de ejecución de la obra son 20 meses. 20 meses, o sea que calculamos que para fines del año que viene ya tiene que estar terminada esta obra. La empresa constructora que resultó adjudicataria es la empresa Rocomóchola, una empresa local, regional, que también va a generar empleo en la ciudad. Digamos, había varias empresas que se presentaron de distintos lugares del país y resultó adjudicataria esta empresa para generar. Sobre un proyecto elaborado también por arquitectos neuquinos como es Poggi Smith, que salieron adjudicatarios de un proceso visitatorio donde se proyectó este edificio que va a tener características arquitectónicas muy modernas, también en su equipamiento y en su operación. La obra se ejecuta junto con CORDINEU, que van a ser los beneficiarios finales de la obra, van a ser quienes van a explotar este centro de convención.